El servicio de estadística no únicamente se encarga de hacer tareas administrativas, sino también tareas técnicas. Contamos con varios sectores dentro del servicio, que puede ser el archivo, que es una parte administrativa, junto con lo que es el armado de historia clínica para los juzgados y para los particulares, que es la parte que denominamos legales. Una parte cuasi técnica, que es la secretaría de sala, donde cada personal correspondiente a dicho sector se encarga de realizar la cantidad de ingresos que hay por día en las internaciones, la cantidad de ingresos. Estos ingresos pueden ser como de funciones, altas, entrando cada una de las historias clínicas para poder definir e ir cargando diariamente lo que denominamos el censo diario. Considerando, obviamente, que somos un hospital de escuelas, tenemos que estar abiertos a los cambios. Cualquier tipo de metamorfosis que tengamos más en la estadística, en lo que sería ahora denominado ciencia de datos, tenemos que estar al tanto y estar capacitados para poder responder. Es cierto que varios profesionales asistenciales y no asistenciales nos piden los datos correspondientes para su determinada investigación, siempre cumpliendo el protocolo preestablecido por la dirección. Entonces, nosotros, a medida que sale una nueva técnica, un nuevo programa para realizar estadísticas, siempre estamos ahí pendientes. También el servicio de estadística cuenta con personal técnico capacitado para poder realizar estas tareas. y el resto también del personal que no está abocado a la parte técnica del servicio, también ayuda y también se va a ir capacitando a medida que van surgiendo los cambios. Por ejemplo, en la parte de legislaciones, que trabaja mucho la historia clínica, cualquier cambio que hay en una ley o en una presentación jurídica, están en constante capacitación para poder responder esas problemáticas. Obviamente con la ayuda del departamento jurídico acá del hospital.